Gloria a Dios, llegó el grupo a tu gozo y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice Aleluya, oye Gloria al Padre que esta fiesta se prendió Aleluya a Dios, 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 llegó el grupo a tu gozo y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice Aleluya, oye Gloria a Dios, que esta fiesta se prendió Y oígalo como dice Aleluya, oye Gloria a Dios, que esta fiesta se prendió Aleluya 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 a Dios, que esta fiesta se prendió Llegó el grupo a tu gozo y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice Aleluya, oye Gloria al Padre que esta fiesta se prendió Que esta fiesta se prendió Aleluya a Dios, que esta fiesta se prendió Que esta fiesta se prendió